Les doy la bienvenida y le doy las gracias a Jem por permitiérnos estar acá compartiendo este conocimiento entre nosotros. Hoy voy a presentar la primera monografía del Centro de Enseñanzas Místicas y vamos a tratar un tema que me parece clave. Es introductorio pero a la vez es la base sobre la cual vamos a construir el resto de conocimientos. El tema que nos convoca hoy es la historia del universo y de la humanidad. Es decir que vamos a hacer un recorrido desde el principio del universo según lo que nos dice la ciencia y nos vamos a ayudar con un libro muy interesante que se los recomiendo si les interesa el tema de Yuval Noah Harari que se titula Sapiens de animales a dioses. En este libro el autor nos va a hablar sobre la historia de la humanidad y todas las cosas que han pasado desde el principio hasta hoy para comprender un poco mejor quiénes somos y qué hacemos acá. Pero antes de comenzar con el tema en sí me parece importante hablar un poco sobre el autor. ¿Quién es Yuval Noah Harari? Vamos a hablar un poquito sobre él. Harari nació en Israel en el año 1976. Forma parte de una familia judía pero no son religiosos. A la edad de 17 años comenzó con sus estudios en historia y relaciones internacionales. Luego se convirtió en especialista en historia medieval y militar. A la edad de 22 años obtuvo su máster en la Universidad Hebrea de Jerusalén y a los 26 su doctorado en la Universidad de Oxford. En cuanto a su vida personal y para dar un par de pinceladas Harari es abiertamente homosexual y está convencido de los beneficios de la nutrición vegana y además practica la meditación vipassana. Vamos a entrar directamente entonces ahora sí con la línea de tiempo universal. Si miramos para atrás hace 13.700 millones de años surgió el Big Bang. El Big Bang fue esa fuerte explosión que le dio creación a nuestro mundo. Le dio la creación al universo. En un principio había la nada y de esa nada surge esta gran explosión hace 13.700 millones de años. En realidad la ciencia de hoy en día aún no puede saber si existía la nada o si existía algo o por qué se dio esa explosión en ese momento. Hay otras teorías que confirman que en realidad este tipo de explosiones se da usualmente en el universo y que lo que nosotros denominamos Big Bang, inicio del mundo, en realidad fue una más de las tantas explosiones que existen periódicamente en el universo. Con el surgimiento de esta gran explosión se da el nacimiento de la física, de lo que hoy conocemos como física. Y esto se confirmó en el año 2013 gracias a la sonda Planck. En el principio la temperatura era tan alta que solamente podía existir energía en su forma primordial. La materia todavía no se había formado y tardarían miles de años en aparecer. Unos 350.000 años después de la gran explosión, la temperatura bajó a un nivel suficiente para que la materia pudiera estabilizarse y generar nuevas estructuras. En ese momento aparecieron las primeras partículas subatómicas, luego se formarían los átomos y poco a poco la materia comenzaría a adquirir mayor complejidad. En este momento se da el nacimiento de la química y debido a la fuerza de la gravedad la materia comenzó a agruparse formando nubes, estrellas y luego galaxias. Nosotros observamos nuestro planeta y por más que sabemos que tiene una gran antigüedad creemos de una manera quizá inconsciente que siempre estuvo allí y siempre va a estar pero esto no es así. De hecho, desde el Big Bang hasta que se creó nuestro planeta Tierra tuvieron que pasar 9.000 millones de años. Es decir que nuestro planeta tiene unos 4.500 millones de años de antigüedad y eso nos da una pauta, nos da una pista para comprender todas las cosas que han tenido que pasar en esos 4.500 millones de años. Porque al perder esa noción temporal de donde estamos ubicados como dije al principio, se habla del año 2022 nos hace ver una historia que es sumamente más corta nos hace sentir también más importantes nos hace sentir más centrales dentro de la historia de nuestro planeta pero si tomamos como la verdadera edad el número 4.500 millones entonces 2.000 años no significa nada. Otro dato curioso para que nos podamos hacer una idea de la temporalidad de nuestro planeta es que se estima que el 99% de todas las especies que habitaron alguna vez la Tierra esto serían alrededor de 5.000 millones de especies se han extinguido ya es decir que el 99% de las especies que vivieron una vez aquí ya están muertas lo único que existe hoy en día es ese 1% esto nos da la idea de que más allá de lo que nosotros conocemos hay un montón de cosas que no conocemos de nuestro propio planeta incluso de nosotros mismos fue la colisión y fusión de fragmentos de roca que flotaban por el cosmos que comenzaron a crear este nuevo planeta es decir que había rocas flotando por el espacio y estas se fueron juntando gracias al poder de la gravedad y fueron chocando, fueron colisionando y poco a poco se empezó a crear una masa de rocas que sería la formación inicial de nuestro planeta esto sumado a los impactos de los asteroides y a la radioactividad interna propia de este planeta que estaban haciendo hizo que aumente notablemente el nivel de la temperatura y esta temperatura era tan pero tan alta que toda la Tierra estaba cubierta por lava es decir que la piedra se encontraba en estado líquido tuvieron que pasar muchísimos años para que la temperatura vaya bajando gradualmente hasta que se pueda dar la vida que se puedan dar formas simples de vida que posteriormente irían evolucionando en complejidad pero en qué momento surge la humanidad en qué momento aparece el hombre bueno lo primero que tenemos que decir es que el hombre no aparece como tal sino que el hombre desciende de otra especie y esa abuela que fue la madre de la humanidad existió en nuestro planeta hace 6 millones de años atrás y tuvo dos hijos por un lado tuvo a la primera humana y por otro lado tuvo a la primera chimpancé y fue en ese momento en el que se crearon estas dos especies por un lado los chimpancés y por otro lado la humanidad es decir que nosotros somos primos de los chimpancés se estima que este homínido del cual provenimos medía aproximadamente 120 centímetros de alto y pesaba unos 50 kilos era capaz de caminar erguida y de trepar árboles y principalmente comían frutas, nueces y hojas por lo tanto desde aquel momento comenzaría nuestra carrera en el mundo hasta convertirnos en lo que somos hoy en día pero la gran pregunta es en qué momento se dio ese salto en la evolución del humano ya que de ser un animal primitivo pasó a convertirse en un animal inteligente que dominaría a la naturaleza en cierto sentido aquí nos encontramos con la revolución cognitiva que es un punto de gran importancia en esta línea de tiempo la revolución cognitiva se dio hace 70.000 años y acá vemos cómo la temporalidad se empieza a reducir pasamos de millones de años a 70.000 años hace sólo 70.000 años se daría un punto de inflexión en la historia de la humanidad y los homo sapiens lograrían cosas que las otras especies humanas no pudieron porque hay que recordar que nosotros somos parte de los homo sapiens pero también existían otras especies de humanos como el leandertal o el homo erectus y todos ellos se extinguieron menos nosotros ¿a qué se debe que el homo sapiens pudo sobrevivir? pudo seguir viviendo y no solamente eso sino que adaptarse a gran velocidad a los cambios que le planteaba su entorno y fue la revolución cognitiva que le permitió al homo sapiens llegar al lugar donde se encuentra hoy y sobre todo fueron tres atributos de su lenguaje es decir que la importancia del lenguaje dentro del homo sapiens es clave para comprender su historia en primer lugar encontramos la flexibilidad y el detalle a la hora de poder comunicarnos con otros humanos es verdad que existen otros animales que también se comunican que se envían mensajes de alerta o de seguridad pero ninguno de estos animales tienen la profundidad en los detalles que pueden contar con su lenguaje un mono puede avisar que hay un león a la vista y dar la alerta sin embargo el homo sapiens puede dar mucho más detalles puede decir dónde vio el león qué era lo que estaba haciendo mientras el león se acercaba para qué dirección avanzaba el león y cuántas personas se había comido hasta entonces incluso muchos más detalles el segundo atributo de nuestro lenguaje es lo que el autor llama el chismorreo y aunque parezca un chiste en realidad fue una capacidad sumamente importante para que la humanidad pudiera avanzar cuando hablamos de chismorreo hablamos de chisme es decir esas cosas que hablan las personas las unas de las otras cuando el otro no está hablar mal hablar bien contar lo que hizo fulano o con quien se acostó mengano y todas estas cuestiones que parecen de poca importancia y actuales de los programas de televisión no son tal sino que están con la humanidad hace miles de años y fue justamente eso lo que le permitió al ser humano progresar como sociedad y esto se explica por lo siguiente el hecho de andar contando chismes acerca de los miembros del clan le permitía al ser humano de aquella época generar un lazo de confianza o de desconfianza o de creer o de dejar de creer en otra persona y al final esto era lo que permitía generar ese vínculo social esas pequeñas sociedades en último lugar nos encontramos con la ficción la ficción es un atributo de nuestro lenguaje que otros animales no poseen y esto también es lo que nos permitió avanzar como especie para entender el mundo en el que nos encontramos hoy es muy importante comprender qué es la ficción la ficción son todas esas historias inventadas esos cuentos que no podemos observar en nuestra realidad pero sí en nuestra imaginación como por ejemplo podemos hablar de unicornios podemos hablar de mitos podemos hablar incluso de religiones de leyes de dinero todas estas son ficciones son relatos que nos contamos para entender la realidad o para ordenarla de una manera mejor generar una estructura gracias a estos atributos que desarrollamos en nuestra comunicación los humanos pudimos formar grupos de más de 150 individuos cosa que otras especies no han podido hacer y en la actualidad no pueden pero no solamente agruparnos en más de 150 individuos sino de cooperar con fines comunes y de manera flexible y organizada hay insectos que forman grandes grupos pero trabajan de manera rígida otros mamíferos son flexibles pero son grupos reducidos sin embargo en el Homo Sapiens encontramos estos dos atributos poder trabajar en grandes cantidades de personas pero a su vez tener flexibilidad y trabajar con los mismos fines en común y esto como dijimos anteriormente es gracias a la creación de ficciones que nos permiten contarnos un cuento y luchar todos por el mismo ideal pero la revolución cognitiva no fue el único punto de inflexión en la humanidad hace sólo 12.000 años que surgió la llamada revolución neolítica este fue el momento en que la humanidad determinaría su futuro como especie y es que pasamos de ser una sociedad de cazadores y recolectores a llevar un modo de vida campesina es decir el surgimiento de la agricultura como el motor de nuestro sustento esto además llevó un cambio en nuestro movimiento dejamos de ser nómades y pasamos a ser sedentarios ya que el trabajo en el campo requería estar ahí y asentarse en esa época también sucedió algo muy importante hace 12.000 años atrás la humanidad domesticó al perro incorporándolo al hábitat humano y esto fue de gran ayuda ya que el perro era una excelente alarma ante los depredadores les permitía evitar ciertos peligros que el humano no podía ver o no podía escuchar o no podía oler por sus propias limitaciones fue desde ese momento que creamos un lazo muy fuerte con los perros y de hecho desde aquel entonces cuando un perro moría era enterrado era tratado como si fuese un humano más tuvieron que pasar 10.000 años desde la revolución neolítica en la que nos convertimos en sedentarios hasta la llegada de Jesús un carpintero judío que cambiaría la historia de la humanidad acá ya nos encontramos en una temporalidad que es más conocida para nosotros incluso una temporalidad que define nuestro presente ya que como dije al principio ¿quién dice que estamos en el año 2022? bueno justamente este año está considerado después del nacimiento de Jesús por lo tanto lo tomamos como un punto clave y contamos desde su nacimiento para adelante como si nuestro pasado no existiera Jesús fue un líder religioso y predicador que vivió en el siglo I para los cristianos Jesús es el hijo de Dios y la encarnación del Dios mismo para el judaísmo Jesús no es Dios niegan su divinidad y también niegan que sea el Mesías simplemente porque su concepto del Mesías es otro para el Islam Jesús es uno de los profetas más importantes y aunque no lo consideren como Dios es conocido como Isa según el Dalai Lama Jesús fue un gran bodhitzaba que dedicó gran parte de su vida a ayudar a las personas más allá de lo que podamos pensar y creer de Jesús no podemos negar que su paso por la tierra dio origen a una serie de cambios muy importantes para la humanidad y algunos de ellos se conservarían hasta el presente vamos a dar un gran avance ahora a nuestra línea de tiempo vamos a avanzar 1500 años lo que significa que esto sucedió hace solo 500 años atrás y estamos hablando de una de las revoluciones más grandes que ha tenido últimamente la humanidad y estamos hablando de la revolución científica uno de los grandes descubrimientos de aquella época vendría de la mano de Copérnico y su teoría heliocéntrica en la que explica que en realidad el centro de nuestro sistema es el sol y no la tierra como se venía creyendo esto desató una especie de caos porque cuestionar la posición de nuestro planeta era cuestionar la religión misma ya que según los religiosos la humanidad era el centro de la creación nuestro planeta era el más importante sin embargo aquí se daría un gran choque entre ciencia y religión lo cual llevaría un montón de científicos a la hoguera y sus libros serían quemados y todo ese conocimiento que habían descubierto postergado pero a pesar de estas dificultades la ciencia se abrió camino avanzando con gran velocidad cabe destacar también la importancia que tuvo en aquel momento la creación de nuevos elementos tecnológicos como por ejemplo el telescopio el microscopio o la imprenta entre otros hubo también un retorno a las matemáticas que fue clave y esto se dio redescubriendo los textos de Platón en los que decía que la matemática se encontraba en todos los secretos de la naturaleza y para comprenderlos había que entender el misterio que se encerraba en las matemáticas y en los números Kepler descubrió las leyes que rigen los movimientos de los planetas Galileo observó montañas y cráteres en las lunas de Júpiter y también las fases de Venus es por este motivo que la Inquisición se encontraba algo inquieta por tantos cambios y descubrimientos que ponían en cuestión sus propias creencias sin embargo esta revolución científica crearía una avalancha que sería imparable y daría lugar a una nueva era Hace solo 200 años se dio una de las revoluciones que seguramente conoceremos mejor se trata de la revolución industrial en el que cambiarían los procesos de manufactura los hábitos de las personas y las formas de vivir de la humanidad si tenemos en cuenta la línea de tiempo que acabamos de trazar desde el inicio del Big Bang hace 13.700 millones de años a través de la revolución cognitiva de la revolución científica y nos venimos hasta la revolución industrial podemos notar que esta sucedió ayer simbólicamente hablando antes de que sucediera la revolución industrial la producción era manual y esta sería reemplazada por la producción industrial los campesinos y artesanos se trasladarían a las ciudades que se comenzaban a formar para trabajar en las fábricas largas jornadas de hasta 18 horas por día o a veces más en esos lugares no había buena ventilación no había ventanas y los empresarios evitaban toda fuente de distracción para que el personal pudiera trabajar más y generar más productos en aquel momento los artesanos quedan completamente confundidos y sin trabajo porque la revolución industrial permitió fabricar a una velocidad nunca vista mucha cantidad de productos y a precios sumamente bajos por lo cual los campesinos o artesanos independientes no podían ofrecer una competencia a este nuevo movimiento que se estaba generando otro acontecimiento importante que sucede en aquella época es que desaparece el poder absoluto del monarca y poco a poco se va abriendo la libertad de elección para el pueblo y nacería un nuevo estrato social la burguesía en ese momento se creó la división de poderes la economía de mercado y la libertad individual gracias a las ideas de John Locke este modelo surgió en Inglaterra y fue copiado primero por Estados Unidos Francia y la mayoría de los países democráticos tal es así que aún se sigue usando en nuestra actualidad este nuevo sistema planteaba una fuerte seguridad jurídica por lo tanto le daba confianza le daba garantías a los nuevos empresarios privados para crear sus propias empresas esto sumado al sistema bancario a la ausencia de inflación daría origen al capitalismo a pesar de que la revolución industrial pasó hace solamente 200 años hoy en día ya nos encontramos saliendo de esta era está surgiendo una nueva revolución que es conocida como la revolución digital donde todos los procesos mecánicos se van convirtiendo en digitales la conexión entre personas se va dando cada vez más por internet surgen las redes sociales surge la inteligencia artificial la neurociencia la genética y muchos otros cambios que han surgido en los últimos años y este avance tecnológico no deja de evolucionar no deja de dar grandes saltos los avances tecnológicos se siguen dando a una alta velocidad cada vez son más rápidos y esto a pesar de que nos trae una parte buena en la que nos facilita la vida nos da nuevas herramientas para poder afrontar nuestro día a día también nos juega una mala pasada ya que la humanidad necesita de cierto tiempo para adaptarse a los nuevos cambios para adaptarse al nuevo mundo sin embargo esta velocidad feroz con la que avanza la ciencia con la que avanza la tecnología no nos permite estar plenamente adaptados como sociedad a estos cambios mientras que en una parte del mundo se habla de neurociencia de inteligencia artificial o de robótica en otra parte del mundo hay gente que se muere de hambre hay gente que no sabe leer hay gente que no sabe escribir hay personas que se mueren de sed o por beber aguas no aptas para el consumo humano por lo tanto vemos como un gran desequilibrio entre la humanidad hay mucho avance pero a la vez mucha precariedad en otro lado por lo tanto creo que la mirada hacia el presente y hacia el futuro próximo es estabilizar esta situación es generar un avance a nivel humano más allá de nuestras herramientas más allá de nuestra tecnología avanzar espiritualmente hacer evolucionar nuestra conciencia es por este motivo que me parece de gran importancia realizar este trabajo de crecimiento espiritual de crecimiento personal y compartirlo con toda la humanidad que se quiera sumar a este cambio porque no podemos seguir viviendo en el mundo de hoy con la conciencia de ayer les agradezco una vez más por estar ahí y les dejo abajo todos los links para que se puedan unir a la comunidad ya sea en telegram en youtube en facebook o en instagram no dejen de suscribirse para recibir nuevo contenido hasta la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video